Y vengo aquí nomás a recordar. Su espíritu aventurero lo llevó a experimentar oportunidades que jamás imaginó tener. Su carisma y personalidad lo consagraron como un ícono en la época de oro del cine mexicano. Su imagen, talento y carisma lograron quedarse en el recuerdo de muchos. Así fue la vida del popular gallo giro. Luis Aguilar El espíritu aventurero Luis Aguilar Manso nació el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora, México. Vivió sus primeros años de vida en ese lugar antes de que su familia perdiera las tierras en las que vivían debido a una expropiación del gobierno. Este hecho impulsó a la familia a trasladarse a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Sus padres, Luis Aguilar y Concepción Manso, procuraron siempre darle lo mejor que podían. Y entre esas cosas contaban los estudios. Luis entró a estudiar en un colegio militar y después comenzó la carrera de ingeniería en el ejército y aunque parecía que su vida estaba totalmente planeada, su rumbo cambió debido a su espíritu aventurero. Abandonó la carrera de ingeniería en el ejército y comenzó a trabajar en el departamento agrario de la secretaria de Hacienda. Pero esto aún no le llenaba. Necesitaba disfrutar la vida y descubrir su pasión. Fue entonces cuando Luis Aguilar se aventuró a un cambio de aires y se mudó temporalmente al puerto de Mazatlán, Sinaloa. Ahí se dedicó a la pesca, fundando su propio negocio pesquero dedicado a la caza de tiburones y la venta de vísceras de estos animales para clientes en Estados Unidos. El negocio de Luis comenzó a ir bien y con el tiempo pudo alternar su estadía entre Sinaloa y Ciudad de México a donde recurría constantemente a visitar a su familia. Para este entonces Luis Aguilar era considerado entre sus amistades como un parrandero y más allá de sus obligaciones de trabajo le gustaba la bebida, las fiestas y cantar. Su nueva faceta En una de sus visitas a Ciudad de México, Luis Aguilar conoció al productor de cine Robert Quigley quien al escucharlo cantar en una fiesta le propuso trabajar como actor para una de sus películas. Sin pensarlo, Luis aceptó la propuesta y junto a Roberto realizó sus dos primeras cintas en el mundo de la actuación sin saber el resultado que éstas le traerían. Su primera participación actoral fue en Soy Puro Mexicano de 1942 donde se le dio un papel no acreditado y su segundo trabajo sería un debut como actor estelar en Sota, Caballo y Rey de 1944. Con esta actuación y pese a su falta de experiencia ante las cámaras logró captar la admiración del público gracias a su carisma. A partir de esa película su carrera comienza a despegar. Comenzó a filmar varias cintas y a trabajar con talentos como María Antonieta Pons, Amanda del Llano, Sara García y María Luisa Sea, entre otras. Entre sus primeras puestas en escena destacan filmes como Caminos de Sangre, Aquí está Juan Colorado y Yo maté a Rosita Alvírez. La cumbre estelar Para 1948 la vida actoral de Luis Aguilar se consolidaba. Sus papeles dentro de películas comenzaron a obtener mayor reconocimiento e importancia. Su actuación dentro de cintas como El Muchacho Alegre y El Gallo Giro, película de la que acogería el apodo con el que se le conocería a lo largo de su carrera, lograron darlo a conocer mundialmente. Para la época Luis Aguilar ya era connotado como un héroe del género ranchero. Su talento y trabajo estaba a la par de Jorge Negrete y Pedro Infante, de quien te dejamos un video destacado para que conozcas la vida del llamado inmortal. Junto a ellos, Luis Aguilar conformó el trío de galanes románticos más populares en el cine y la música durante la llamada época de oro del cine mexicano. Especialmente por ser de los favoritos entre el público amante de las comedias rancheras. En estas obras debían mostrar sus dotes para cantar e inclusive para hacerlo mientras bebían alcohol. Además de presentar la típica imagen de macho heroico de buen humor, característica del género y de la época en el país. Otra de las actuaciones más destacadas de Luis resalta en la película ATM, A Toda Máquina, una proyección de gran éxito y que fue posicionada en el número 55 de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, publicada por la revista Somos en julio de 1994. Luis Aguilar aseguró que una de sus mejores compañeras de trabajo y la más predilecta es la conocida intérprete de la canción ranchera y artista de cine, Flor Silvestre, de quien también te dejamos un video destacado para que conozcas sus películas y trayectoria musical. Junto a Flor Silvestre compartió créditos estelares en 12 películas, entre las cuales figuran También llegó a trabajar junto a otras dos intérpretes rancheras y actrices de cine con las que filmó varias películas. Ellas son Rosita Quintana, con quien realizaría películas como Su dama joven, Solo tú, Dos gallos de pelea, Serenata en México, Cielito lindo, Carabina 3030, Me gustan valentones y Yo no me caso compadre, Y Rosa de Castilla, con quien compartiría escena en Su dama joven en tal para cual Aquí están Los aguilares, El correo del norte, La máscara de la muerte Y El tigre de Guanajuato. Otras producciones en las que Luis Aguilar sobresalió Fueron Sueños de Gloria, Los tres amores de Lola, Juana Gallo, Los gavilanes negros, El caudillo y La chamuscada tierra y libertad. Luis Aguilar, a lo largo de su carrera, consiguió infinidad de papeles estelares. Se acudió de grandes talentos de la época como Germán Valdés, Tintán, Víctor Parra, Pedro Armendariz, Antonio Aguilar, De quien también te dejamos un video destacado para que conozcas toda su trayectoria, Entre otros grandes de la industria que también ayudaron a forjar las representaciones de Luis. En 1992, Luis participó en la película Los años de Greta, por la cual recibió su primer y único premio Ariel en 1993 en la categoría A Mejor Coactuación Masculina. Cabe destacar que además de filmes, también participó en algunas telenovelas de las cuales destacan Victoria, Capricho y Bajo un mismo rostro. De la faceta musical de Luis Aguilar, no se habla mucho musicalmente. Llegó a grabar varias canciones y discos, Pero a pesar de esto, nunca destacó lo suficiente para lograr tener grandes ventas. Aunque sí llegó a entretener a grandes multitudes que acudían a sus presentaciones. A nivel musical, su reconocimiento fue internacional y con éxito en países como Cuba, Puerto Rico y toda Sudamérica. Los amores de un aventurero Luis Aguilar, en medio de su amor por la actuación, también encontró con quien compartir sus triunfos en dos oportunidades. Su primer matrimonio ocurrió el 18 de abril de 1947 con Ana María Almada, y de este matrimonio nacerían dos hijas, Ana Luisa Aguilar y Marta Fernanda Aguilar. Pero unos años después, por mutuo acuerdo, se divorciaron el 14 de agosto de 1954. Dos años luego, a finales de 1956, Aguilar conoció a la actriz Rosario Galvez, quien se encontraba viuda y tenía un hijo llamado Roberto. Tras cuatro meses de haberse conocido, Luis Aguilar y Rosario Galvez decidieron casarse, haciendo oficial la ceremonia, el 19 de abril de 1957, convirtiéndola en su segunda esposa y la que lo acompañaría hasta el final de su vida. De esta unión, Luis Aguilar tendría otro hijo, Luis Aguilar doblado. La despedida de un ídolo De una forma inesperada, el 24 de octubre de 1997, Luis Aguilar falleció a los 79 años de edad en la Ciudad de México de un ataque al corazón. Su cuerpo fue cremado en el Panteón Español, ubicado en la ciudad, y su esposa, la actriz Rosario Galvez, decidió conservar sus cenizas junto a ella. Rosario falleció 18 años después, el 17 de septiembre de 2015, a los 89 años de edad, y se cree que ahora ambas cenizas están juntas bajo el poder de su hijo Luis. A pesar de su partida física, su legado permanece vigente a través de sus películas y canciones. Y aunque en muchas oportunidades es recordado por destacar como un galán, es su carisma tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que hace que siempre sea recordado. Así fue la vida del gallo giro, el eterno Luis Aguilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!